Chicas, dos tipos de triángulos. Primero, en los que no hay que usar la estrategia de la tangente. Si le hay que jugar un poquito, a ver si sacamos algo. Me dicen que calcule H y A, donde H es la altura y A este lado. Me cojo este triangulito y digo, para calcular, ¿qué uso el seno? Coseno de la tangente. Como tengo el cateto opuesto a este ángulo, puedo usar el seno. Puedo decir que el seno de 65 grados es cateto opuesto partido hipotenusa. 16,31. ¿Vale? Y ahora, sabiendo esto, ¿cómo saco esto? Tendría que calcular este gancho también, ¿no? Para restarlo y sacar esto. Esto es con cálculos intermedios. Podría decir que el coseno de 65... A este trocito lo puedo llamar B. Por llamarle de alguna manera. Sería B partido de 10. C, B, E. 7,6. 23 menos 7,6. 15,39 es lo que mide de aquí a aquí. Y sabiendo que esto mide 15,39. Y que esto mide 16,31. Por Pitágora mismamente. Podría ser la tangente o... No, pero no mola. ¿No? Que podría ser otras cosas, pero lo más fácil es Pitágora. Tampoco creo que me uso la cabeza con las operaciones. Yo supongo que sabéis hacerlas. Creo que no me equivoco, ¿no? Veremos a ver la nota al examen. Este verano yo no os quiero ver aquí. Y la última vez saqué un 9, así que... Tan difícil, ¿no? Espérate que quiero decir una cosa, pero tengo que parar el vídeo. No. 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 No.